La Quiero La Quiero La Quiero La Quiero La Quiero Esa mujer A mí ya no me quería Que todo lo puedo ver La Quiero La Quiero La Quiero La Quiero Esa mujer A mí ya no me quería Que todo lo puedo ver Está tan fiero La Quiero La Quiero La Quiero La Quiero La Quiero La Quiero Esa mujer A mí ya no me quería Que todo lo puedo ver La Quiero 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 La Quiero